Es que la cuenta que parodiaba a Willy Toledo ha empezado a hacer cosas serias porque ya Willy Toledo se ha pasado el juego de hacer cosas extrañas y parece un MML en sí mismo. Buenas a todos, hoy vamos a reaccionar un vídeo que me habéis enviado muchos de vosotros de Willy Toledo. Esa persona que tiene una cuenta parodia en Twitter que es donde vive que le pasa la mano por la cara en seguidores, en visualización, en todo. Es un personaje que es un meme y que se le fue la cabeza después de fracasar una y otra vez en cine, televisión, etcétera. Y bueno, tuvo como una reaparición como Guevarista extraño que en el fondo sigue defendiendo el mismo reformismo de siempre y se dedica a ser pues un activista de Twitter, ya sabéis lo que eso significa. Y hemos podido ver en este vídeo la versión más senil del personaje, no ya de él, sino del personaje que ha creado y que él mismo parece que, bueno, que se cree. Así que, bueno, vamos a ver qué dice Willy Toledo y vamos a reaccionar un poquito a las andeces a las que ya nos tiene más que acostumbrados. El título es Así Willy Toledo desmonta el discurso del miedo de la derecha. Willy Toledo desmontando algo. Willy Toledo, que si se caracteriza por algo es por no tener ningún argumento, por tener una capacidad argumental bastante limitada y por hacer aspavientos y mal. O sea, porque también eso es un arte y él desde luego no lo tiene. Le doy. Te sientes seguro en Badalona, ¿no? Porque corre el rumor de que esto es, o sea, el Bronx. No, en Badalona hay que ir con la mano en la cartera, con pistola. ¿Quién dice que hay que ir con pistola en Badalona? ¿Por qué está haciendo este espantapájaros? ¿Por qué le entrevistan? Eso es lo primero que habría que hacer. ¿Qué relevancia tiene este hombre? ¿Qué relevancia ha tenido en la candidatura esa en la que se ha presentado? ¿Y qué resultados ha tenido esa candidatura? Es que el chiste se cuenta solo. Escudo, no vaya a ser que te atraquen... La derecha necesita simplificar al máximo el mensaje. Mira, así a lo mejor lo puedes entender hasta tú, Willy. Y además, utilizando siempre que se pueda el miedo, el terror del pueblo. ¿Vosotros pensáis que el PP de verdad usa el terror? El Partido Popular, que es el populismo más barato y que sigue todas las modas que puedan existir. Que es igual que el PSOE, pero con otras siglas. ¿De verdad pensáis que utiliza eso? Ahora yo pregunto también. ¿No utiliza la izquierda de la que Willy Toledo es uno de sus exponentes? ¿No utiliza esa izquierda constantemente el miedo a un fascismo que en realidad no existe y que va a llegar para sacar votos? ¿No es ese, quizá, el principal instrumento de la izquierda ahora mismo para pedir el voto? ¿Entonces por qué está Willy Toledo diciendo estas tonterías? Lo hacen los de izquierdas y lo hacen los de derechas. ¿Por qué? Porque son partidos a taparlo todo, que no tienen principios, y lo que les importa es el dinero y los puestos. Y la simplificación absoluta del mensaje es la delincuencia está disparada, no bajes a comprar el pan porque te van a ocupar la casa... ¿Hay ocupaciones? Sí. ¿Hay un problema en un contexto económico que está repercutiendo en la gente y que hace que la criminalidad se vea de forma más clara y que incluso en determinadas zonas aumente? ¿Es mentira eso? Eso no. Cuidado con tener cerca una comunidad de árabes, porque ya sabemos cómo somos los árabes... ¿Cómo somos, dice? ¿Qué dice Willy Toledo? O sea, ¿qué es ahora? ¿El capitán de los Omeya? ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez a alguien, incluso al típico tío que es racista? Vamos a poner el típico tío racista del barrio. ¿Vosotros habéis oído alguna vez a esa persona decir no, es que no estoy a gusto en mi barrio porque hay una comunidad de árabes cerca? Eso no lo dice nadie. Pueden decir otras cosas, pero comunidad de árabes cerca, ya os digo yo que no. Eso es irreal. Irreal. Esto es mentira. Una actuación patética. Nos están invadiendo los moros... No sé si hay gente que lo dice. Que, lo que es a nivel numérico de la inmigración que está llegando, etcétera, tampoco en determinadas zonas, tampoco sería una verdadera locura decir que está llegando mucha gente de determinada procedencia. O sea, eso tampoco sería una locura. Dicho así al ocuñado haciendo el espantapájaros, pues bueno, pues Willy es muy feliz. Pero la realidad es que cada vez está llegando más inmigración. Y más inmigración de determinadas zonas. Y sí que es verdad que se está islamizando determinadas regiones. Entonces lo que hacen es coger una realidad y la retuercen un poco para sus intereses políticos. Eso es lo que hace la derecha populista. Pero es que Willy Toledo lo está haciendo ahora. Ahora mismo en este vídeo. Etcétera, 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 ¿no? Es que piensa y se le abre la boca. Yo de verdad no sé por qué la entrevistan en ningún sitio. Es un señor que evidentemente no está bien y que habría que dejarle en el banco de su barrio solo, ahí con sus divagaciones, y a ver si se recupera pronto. Y creo que es un discurso difícil de combatir porque es muy efectivo, porque realmente las clases populares lo están pasando muy mal. Porque la forma que tenéis de intentar confrontar con ello es negar la realidad. Entonces caéis en el negacionismo y la gente piensa que sois idiotas. Y por eso la gente no vota a candidaturas como la en la que te has presentado tú. Y porque es muy fácil señalar al igual, mucho más fácil señalar al igual, económicamente hablando, pero distinto porque viene de otros territorios, que... Esto habría que poner musiquita aquí en vez de melodomática. Y porque es muy fácil señalar al igual, mucho más fácil señalar al igual, económicamente hablando, pero distinto porque viene de otros territorios. Es que, de verdad, es ridículo. Es que es ridículo. No me extraña que Vox cada vez tenga más votos por gente como Willy Toledo. Es una fábrica de producir votantes de Vox. Que concienciara a la gente de que su enemigo no es el marroquí que vive al lado. No, efectivamente. Su enemigo es quien hace, entre otras cosas, que el modelo migratorio sea como es y el que se enriquece del modelo migratorio que tenemos. Por ejemplo, los poderes que representan... Bueno, que el gobierno que tú has apoyado, el gobierno de los progresistas, la gente que tienen detrás son esta gente. Entonces, ¿qué estás diciendo, Willy Toledo? O sea, no dices más que tonterías. ¿Por qué no denuncias tú a los poderosos? Y no de una forma retórica y echando en la culpa a determinada gente que tienes tú estereotipada y no señalas de verdad a los grandes poderes económicos que, entre otras cosas, son los que fomentan este tipo de migración. Acosta a los que estamos aquí y acosta a los migrantes. ¿Por qué las políticas que defiende gente como Willy Toledo solo llevan a la depauperización de los trabajadores? Sería algo a preguntar. Tanto que hablan de la cuestión de clase y luego son los únicos que no hacen un análisis de clase. Hacen un análisis sentimentalista y romántico de las cosas. Y es que la gente que quiere controlar la inmigración no tiene por qué tener postulados racistas o xenófobos. No es verdad. Pueden querer que se desarrollen sus países y que sus culturas sigan desarrollándose. Igual que queremos que la nuestra pase exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esta caricatura de lo que es o no es reaccionario de acuerdo a dicotomías que están muertas y que no tienen ningún sentido? Obviamente, Willy Toledo no tiene ni la capacidad intelectual de entender nada de esto. Pero es que están usándolo como imagen para intentar convencer a la gente de cosas que es lo mismo que defendería el dueño de Amazon. Esta gente como Willy Toledo, que va de superrevolucionaria, tiene los mismos posicionamientos que la patronal respecto a la inmigración. ¿Sobre medidas concretas? Para mí tienen la misma posición. Es que no hay más que escuchar las necedades que dice. ¿Y por qué tenemos que aguantar esto? A ver, es que este vídeo me lo ha pasado. Incluso mucha gente que nos odia, en plan de, oh, mira, Willy Toledo desmonta. Willy Toledo, lo único que desmonta en esta vida es a sí mismo. Se desmonta constantemente. Porque no sabe ni lo que dice. Ni la pakistaní que vive enfrente, sino la pobreza, la miseria, el sistema capitalista. Claro, el modelo migratorio no tiene nada que ver con el capitalismo, con el sistema actual, ¿verdad? No tiene nada que ver, Willy. No digas nada que tenga que ver con ello. Nada, nada, nada. El sistema capitalista es una máquina perfecta, o casi perfecta. Afortunadamente no es perfecta, si no, no podríamos derribarla y podemos. Ya ves que si fuera perfecta, no habría explotación, y por lo tanto no habría que derribarla. ¿Veis? Es que no tiene ni idea de nada. Es que el capitalismo es un sistema con muchas fallas. Y de hecho, está construida, está construido sobre el sufrimiento y la explotación. Pero es que Willy Toledo jamás le veréis profundizar en este sentido. Jamás. Jamás le vais a ver en un debate con un liberal hablando sobre esto. Jamás. Es una máquina muy bien engrasada, que aunque esté en declive y en descomposición... Es mejor ignorar. Es que Willy Toledo de verdad solo repite consignas y no tiene ni idea de nada de lo que está hablando. Es una máquina de generar pobreza, y esa pobreza lo que genera es exclusión, y si encima les metes el miedo al diferente... ¿Tú crees que la patronal tiene miedo al diferente? ¿O quiere traer gente para explotarle y bajar los salarios? Claro, es mucho más fácil que nos peleemos entre nosotros. Efectivamente. ¿Entre nosotros quién? O sea, de verdad, es que es la gran película. Es que parece que está con el imperio y la masa. Tiene una visión de las clases sociales que es el imperio y la masa. Pues entre nosotros. Efectivamente. Así no nos peleamos con los de arriba. ¿Qué son los de arriba? ¿Quién? ¿Quién son los de arriba? ¿Las empresas multimillonarias, que son las que están fomentando todo lo guoco aquí, que es lo mismo que defendéis vosotros? ¿Esos son los de abajo? Es que me da la risa. Me da la risa. Pero ese es el discurso fácil, el más simple. Y es el que utilizan. Y creo que hay que desmontarlo simplemente con los datos también. ¿Pero qué datos? ¿Habéis oído algún dato en todo el rato que llevo hablando? En Badalona, igual que Barcelona, que ahora mismo es otra vez cuando vienen las elecciones, es Barcelona, la ciudad más insegura de España. Bueno, vivimos en el estado más seguro de toda la Unión Europea, donde menos delitos se cometen. ¿Dónde está dando los datos? Por favor, ¿puede alguien decirme sus fuentes? Barcelona es la ciudad más segura del mundo también, claro. Sin embargo, somos el segundo estado o el tercer estado donde más presos. ¿El segundo o el tercero? Está entre el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Así no me... Es ridículo, de verdad. Es verdaderamente ridículo. Por ejemplo, ¿y qué origen tienen los presos? No que DNI, ¿qué origen tienen? Porque yo estuve en la cárcel, ¿eh? Por el tema de lo de Siria. Y españoles no había. O apenas no había. Muchos están de DNI, pero... ¿Españoles? Ya te digo yo que no había. ¿Va a hablar de eso, güey Toledo? ¿Por qué no habla de los índices de criminalidad, como están volviendo a subir en todos sitios? O del tipo de delitos, que son mucho más graves, que están subiendo en todos sitios. Especialmente en las grandes ciudades. ¿Por qué de eso no habla Willy Toledo? ¿No dice que va a hablar de datos? ¿Hacia dónde va el índice de criminalidad actualmente? Pero de eso no hablará. ¿Por qué? Porque no habla de datos. Esto es un relato. Habrá visto un vídeo de algún instagramer y está repitiendo con un papagayo lo que dice, pero no aporta ningún dato. Si no, decidme. ¿Qué estudio ha citado? Los que yo suelo citar los pongo en las descripciones. De los vídeos. Y aparte ha escrito un libro sobre ello donde está toda la bibliografía. ¿Dónde están las cosas de Willy Toledo? De hecho, lo último que le dijo el caudillo a Juan Carlos antes de morir es... ¿El caudillo? ¿Qué Juan Carlos? Que estamos en 2023, por favor. Vuelve a la realidad. Vuelve a la realidad. El caudillo, como tú dices, lleva muchos años muerto. Muerto. Estamos yendo ya para 50 años muerto. De verdad, que lo supere ya, Willy Toledo. Has visto demasiadas películas. Está la unidad de España, ¿no? Y es en la unidad de España en lo que se basa todo este estado absolutamente represor. Como todos los estados que defienden su propia unidad. Yo no sé en qué película fantástica está la misma. Claro, ahora tenemos el gobierno más progresista de la historia. A poner el cazo. Claro, lo que pasa es que el 80% del gobierno más progresista de la historia es lo de siempre. Sí, pero luego pedís el voto antifascista. De verdad, callaros ya. Daís vergüenza. No, es que tú has ido en listas de gente que son los del gobierno en el fondo. Que apoyan al gobierno. ¿Qué estás diciendo, Willy Toledo? No vayas de antisistema. O sea, no eres mainstream porque se te va la cabeza y haces locuras y nadie te quiere. Pero si no, tu discurso es lo más mainstream que hay. Pues es que tú eres un personaje nefasto y siniestro que no te quieren en ningún sitio. Pero ese no es una cuestión de, no, es porque soy muy revolucionario y por eso me han apartado. No, es porque eres un tío raruno. Y excéntrico. No por tu discurso. Tu discurso es un discurso progre basura que es lo que defienden en Netflix. Entonces, respétate un poco, Willy Toledo. Retírate ya de la vida. El Partido Socialista Obrero Español, que en mi opinión es el partido del régimen. Es el que sustenta realmente al régimen. Y el movimiento político que yo apoyo es quien sustenta a ese partido. Aplaudid todos. Y ahí deberían de aplaudir. Que hay, lamentablemente, creo que hay más disidencia al propio régimen. O sea, más ataques a la corona, por ejemplo, desde el Partido Popular que es el Partido Socialista. O sea, que es quien sustenta a la corona, ¿no? Quien sustenta todo el régimen del 78 es el Partido Socialista. Por supuesto. Y los otros, que son la oposición, son la oposición que garantiza la permanencia de lo que hay. Y los partidos muleta, incluyendo el movimiento que tú apoyas, también. Creo que Irene Montero es una tipa que es muy valiosa y que es, creo, la única ministra que recuerdo. Ministra o ministro. Su ejemplo es Irene Montero. Es que ya con esos chicos ya dan ganas de irse directamente y desconectar el vídeo. Que recuerdo y ya calzo unas cuantas canas, como podéis ver, y un poco de calva. No sabemos si es por la edad o por otras cosas. No lo sabemos. No dormir ayuda también al envejecimiento, ¿eh? Creo que es la única tipa que ha venido a hacer lo que prometió que iba a hacer, ¿no? Por lo visto, un día de fiesta ha habido de prometer, ¡y voy a destruirlo todo! ¡Voy a destruir España! Y ha cumplido. Mira, en ese sentido, pues si ha prometido eso, lo está cumpliendo. Mira que le ha costado... Y le ha costado, pues... Sí, le ha costado un dineral que le pagan todos los meses. Es lo que le ha costado. Que probablemente vaya a renunciar a la política a partir de ahora, ¿no? Claro, porque ya tiene tanto dinero que ya da igual. Terrorífico esto. Terrorífico. Yo no sé qué medio será este. No lo sé. Porque me han pasado el vídeo cortado. No lo sé, pero uff, ¿eh? Uff, uff. Terrorífico. Verdaderamente terrorífico. No sé quién le da este tipo de entrevistas y le pueda dar algo de pábulo a Willy Toledo. A Willy Toledo, ¿eh? Que es... Es que la cuenta que parodiaba a Willy Toledo ha empezado a hacer cosas serias porque ya a Willy Toledo se ha pasado el juego de hacer cosas extrañas y parece un meme él en sí mismo. O sea, imagina cómo tiene que ser la cosa. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad lo que penséis en comentarios. Y como digo siempre, a seguir dando guerra. No, no. No, no. Dejad lo que no. No, no. No.